Hola, vamos a hacer una pequeñísima demostración de cómo es Fantasy Grounds Aquí estoy con el setting de Reapers, que es como un steampunk de horror en la época victoriana Entonces, pues bueno, vamos a tener, ya tengo preparado acá un encuentro Nuestro encuentro se lleva aquí en un cementerio Aquí abro el Combat Tracker Y ya también tengo por aquí Unos encuentros Resulta Que, resulta que hay ya dos policías Que están por emboscar a nuestros Ellos están escondidos en un cementerio Esperando a que nuestros jugadores vengan a hacer una operación ilegal Entonces ellos están aquí, ahí está el cementerio Y son las flechitas de hacia donde están volteando los policías Este... Ok Ahora Los jugadores Los jugadores vienen aquí por esta... Han entrado por este lugar Entonces también los vamos a... Vamos a agregar acá al Combat Tracker Aquí está, este es un asesino de vampiros Y este es un justiciero Este... Pues los policías ahorita están aquí en modo hostil Y aquí viene uno Y aquí viene otro Tradicionalmente aquí en Savage Worlds Pues... La iniciativa se tira con... Con barajas Entonces empieza aquí... Este personaje Se mueve su 6 Hace una tirada porque tiene... Tiene bastantes dudas pues Es una tirada de notice Es una buena tirada Me sale un 22 Tenía que sacar un 6 Entonces este... Pues se da cuenta que están los... Los policías Saca su arma Se preparan Y le dice a su... A su compañero, ¿no? Le avisa Acto seguido Pues los policías Se preparan para el combate Necesitan atraparlos Y... Tiene su... Tiene su pistola Le va a apuntar Aquí a esto Si le va a apuntar a esta Aquí me dice que si le pega Le va a hacer el daño Aquí el... Aquí el jugador puede decidir Si absorber el daño Este... Si va a intentar absorber Acá el daño Hace su tirada Tienes otro Benny Para tratar de absorber el daño Y... Pues bueno Nomás queda en Shaken No le hacen heridas El otro policía Igual se acomoda Y lo va a tirar a este otro Está 12 Ok Vamos a ver Su... Está 12 Ok Está en rango Entonces Va a tirar Pega Y ahí terminan los policías Pero no sorpresa Cuando están ahí a medio encuentro Pues bueno Que creen Que salen unos niños rata Pues bueno Vamos acá Unos were rats Unos jóvenes Ratitas Unos, tres, cuatro, cinco Aquí lo estoy acomodando Aquí el sistema Me está diciendo Aquí con la flechita De que Cuáles ya voy a... Cuáles ya acomode Y pues sucede Que es una Pues una emboscadita ¿No? También acá de... De los niños rata Aquí está Y estos van a ser hostiles Tanto a policías Como a... Como a los héroes Aquí está Y sucede también Que les vamos a dar una Una cartita Para la iniciativa Ok Bueno Entonces estamos aquí Este policía Tiene su turno Y luego Pues bueno Sigue acá El joven niño rata Que es este de acá Los niños ratas Suman seis Y traen una daga Que pueden arrojarla Cuatro Ocho Y hasta dieciséis De distancia De distancia Pues el niño rata Le va a hacer target Aquí a esta policía Está en rango Le va a tirar su Su daga Rojadiza Tira Le pega El daño El daño No pasa nada Puede resistir bien Su daño El policía Y se mueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí se queda Ok Esto ya acabó Luego viene este otro niño rata Que es este de aquí Este va a atacar igual a esta policía Le arroja su cuchillo Pega Le hace el daño Va a hacer daño Uy Esta siete No Necesitaba un cuatro Le pego un veintitrés Cuatro races Pues este Este policía Cae muerto Ahí Ya su policía Se llamaba Se mueve Siguiente niño Ráquita Y aquí Se mueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Le va a tirar aquí A este héroe Cuchillito Como ven Es muy rápido Todo lo que pasa aquí Si pega Va a hacer el daño Le hizo tres de daño Pero tiene seis de toughness Así que pues no No le pega Eh Siguiente El siguiente Niño rata Este de aquí Se mueve para acá Se va a tirar a esta Tiro en uno Entonces falla Es todo lo que hace Finalmente el último Que es este de acá Este de acá Se viene acá Con sus Compañeros Y va a intentar Un tiro Contra el policía Que está acá A la izquierda Que la verdad Es un tiro Difícil Aquí Tiene menos cuatro Por la distancia Menos dos Por la distancia Menos dos Por Porque hay Unas tumbas Y cosas Que se atraviesan Tira su Cuchillito Pero si le pega Con la dificultad Y todo Va a tirar el daño Muy buen daño Y el policía Queda con dos heridas Queda No Espera Si Dos heridas Incapacitado Termina Su turno Niño Ratas Y viene acá El que pena Sir Alistar Sir Alistar Al ver Que están Atacando Acá Su compañero Eh Pues va a ver Va a ser la target Aquí a este Y se va a mover A su velocidad Que son seis Va a mover A su velocidad Que son seis Más Este Un de seis Porque va Pues va a correr No Entonces Tira el de seis Un dos O puede mover Ocho Entonces Se mueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y vamos a ver Que arma Tiene aquí Si Sir Alistar Blackwood Tiene Combate No No Tiene puras armas De melee Entonces Continúa acá El policía Ve que Ya cayó Su compañero Y va a atacar Al Al Wehrat Que lo Que lo atacó Este Acá arriba Ahí está Y lo va a tirar Con su Pistolita Aquí Dice Que Aquí abajo Dice Que si Le pega Le hace El daño Tiene Armor Peer Sin Uno Recibe Una herida Lo deja Incapacitado O sea Que Este De aquí Ya Esta ratita Ya Adiós El Policía Se cubre Aquí Entre Unas Tumbas Y se Queda Viendo Hacia Acá Termina Su turno Y Vemos Aquí A Bonhart Es Un Cazador De Vampiros Y Va a Intentar Algo Acá Heroico Esta Siete Esta Seis Entonces Se va A mover Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se va A quedar Aquí En Medio De Los Dos Y Va A Intentar Una Acción Doble Le Va A Pues Va A Pegar Con Su Hacha Cada Uno Va A Hacer Una Multi Acción Con Nueve Reglas Del Savage Worlds Pues Tendría Menos Dos A Las Dos Tiradas Esto Puede Aquí El Modificador Menos Dos Y Bonhart Esta Su Haja Personaje Combate Otra Hace Su Tirada Con La Palita Y Eso Lo Falla Ok Y Ahora El De Abajo También Con Menos Dos Lo Ponemos Aquí Abajo El Modificador Falla Pero Se Aferra Usa Un Beni Para Para Hacer Otra Su Tirada Es una Caractriz Que Savage Worlds Y Si Pega Con Un Aumento Quiere Aumentarle Un Dado De 6 Al Daño Tira El Daño Ok Este De Aquí Ya Está Incapacitado Si Este De Arriba No Si El Turno Joven Niño Rata Este De Aquí Pues Este También Va Sobre Sol Policía 1 2 3 4 5 6 Y Aparte Va A Moverse Un De 6 Más Uno Más Luego Este Ya Acabo Ah Voy Intentar Que Tal Esta Su Rango 7 Saca Otro Throwing Knife Falla Y es Todo lo Que Hace Luego Sigue Acá El Otro Este De Acá Se Mueve 1 2 3 4 5 6 Se Me va A mover Un De 6 Más 1 2 Y Ahí Se Queda Luego Vamos A ver Este De Aquí Este Va Atacar Acá Al Héroe Si Pero Vamos A ver Que Tiene Pues Trae Un Arma Contundente Entonces Tira Falla Y Es Todo Lo Que Hace Se Acomoda Aquí Este De Aquí Está Incapacitado Entonces Este Pues No Es Todo Lo Que Hace Este Acá También Está Ya Incapacitado Es Todo Lo Que Hace Y Aquí Llega El Otro Héroe Está Incapacitado Este De Acá No Entonces Ahí Te Va La Va Está Siete Este Pues va a ser una multiacción Se va a mover Pero se va a mover una segunda vez Y aparte va a atacar Atacar Como ya son Tres acciones Cada una Pues la va a tirar con menos cuatro Entonces el moverse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah mira si llega Con el seis Con el seis Llega aquí Bien Se Y Entonces Si llego bien Nomás va a hacer entonces la multiacción De menos dos Dos Ataca normal Ok Entonces ataque normal Su combate Mmm Trae unas garras de De plata Y Si le pega Aquí está el joven niño rato tres Le va a hacer el daño Pero el daño Lo resiste Porque le hace un daño de cuatro Y ellos tienen un toughness De seis Sin embargo Se gasta Ah no Ya no tiene venis Ok Entonces Es todo Muy bien Pues este policía Aquí ya quedó Incapacitado Mmm Pues si Ya es su turno Se irá alistar Que Pues no Que si tiene honor Y aunque sabía Que los policías Lo iban a A intentar capturar Pues va a intentar rescatarlo No Entonces Estos Wear rats De aquí Todavía están bien Y ya todos los demás Están incapacitados Bueno Este de acá no Entonces lo que va a hacer es Mmm Le va a pegar a este Y después va a correr Hacia donde está el policía No Veamos el personaje Y va a tirar Con su palita Oye A ver Me equivoqué Si Oye Esta Esta aquí Esta aquí Así ya Y es con esta Ok Golpea Golpea Lo resiste Y se va a mover Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero Causo ataque De oportunidad Entonces Aquí este Aquí la ratita Me va a intentar Dar un golpe Mientras se va Cinco No lo falla Y bueno Y acaba Aquí está El otro héroe Le va a pegar Vamos a ver Combate Con su palita Le pega Y le pega Con aumento Que le va a meter De seis daños Más Ya lo deje Incapacitado Entonces Este Estos Pues ya están Incapacitados No Déjenme acomodar Algo Aquí Incapacitado Ok Bueno Entonces Este Ya lo dejo Incapacitado Y va a ir A ayudar Al policía Va a correr Entonces Va a moverse Un de seis Más Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Y ahí se queda Este niño Rato De aquí Pues Se acomoda Aquí Y va a rematar Al policía Como ya está Incapacitado Pues tiene Uy no Tiene más cuatro Entonces Tira con su cuchillito Con el más cuatro Pega Hace una herida Entonces Pues ya El policía Está prácticamente Muerto Yo ya lo podría Borrar aquí A los que están Incapacitados Del Del combat tracker Si Aquí están Estos ya Si Entonces Ya no más Quedaron aquí Los Los Como se llama Los héroes Contra los dos Se vuelve a hacer La Iniciativa Y pues bueno Este es Fantasy Grounds Ya vieron Cuántos Turnos Se tomaron En poquito Tiempo La verdad Pues está muy bien Ya tiene todo Automatizado Y la verdad Pues es muchísimo Muy superior Al 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 Roll20 Muchos dicen Ah es que es gratis Pues esto también Es gratis Mientras tu DM Tenga la licencia Ultimate Tú bajas el demo Y ya juegas Y ya tienes Los manuales Y todo Aquí están Los manuales Que tengo cargados Para que los jugadores Los puedan Los puedan Pues abrir Aquí ya viene El equipo Las tiendas Las armaduras Las armas Aquí te dice Las armas Lo que tiene Pues todo Todo Tiene cosas Que se automatizan Y que están Muy divertidas Por ejemplo Puedes tirar Al crear tu personaje Tu background Y aquí ya te dice No Pues tu padre era Amazon Y leíste sus apuntes Y por eso sabes De la existencia De los Reapers Bueno pues así Varias cosas Entonces Este Pues bueno Este es el Es el jueguito Les voy a dejar Ahí en la descripción Del video Una liga Hacia el Discord Para los que quieran Jugar y apuntarse Pues nomás Descarguen El Fantasy Grounds Es una buena Aplicación Muy divertida Este Pues bueno Ya así Ya lo puedes Aprender a jugar ¿No? Tiene varias cosillas Que están simpáticas Este Por ejemplo Si tienes aquí Bueno Las imágenes ¿No? Mapito Pero Tiene varias Automatizaciones Entonces por ejemplo Si yo digo No pues este Se oscurece Pues también te Te hace un poquito Los colores Así de Del background Y todo eso Aquí se ve Y este Pues bueno La verdad Si es muy inviciente Jugar rol En estos Sistematas Porque pues Automatizan todo Entonces Aparte Se ven muy bonitos Los dados Y no se laguean Feo Como se laguean En el En el Roll20 O que a veces Se desconecta Porque no sincroniza Bien Entonces Nos jugamos Con Discord Y con esto Y pues la verdad Este Pues es una chulada Tengo poco Que lo descubrí Pero pues Hijo Le lo Le Inmediatamente Compré la licencia Ultimate En Steam México Están muy baratas Y los contenidos Y los contenidos Libres Son muy baratos 100 120 pesos De los más caritos Son los de Call of Tulu 7 Que son como de 250 pesos Pero el manual De la 6 Es como de 120 pesos Si es que también Aquí estoy viendo Una configuración Que cuando los derrotas Aquí está Si ya derrotea Esta Les pone un marcado Bueno Ya son otras cositas ¿No? Pero Aquí el jueguenillo rata Si Le pongo aquí Su tercera Hila Shaken Incapacitada Y acá Si ya le pongo El Defit Y aquí Voy derrotado Ah y aquí está Esto es lo que quería Cuando No lo tenía activado Queda la mancha de sangre Cuando Pues los vas Pues para que sepas Donde estás ¿No? Entonces pues bueno Ahí los invito A jugar Es en la época victoriana La verdad Está muy divertido Este Pues hay muchos mapitas Mucho material Pues hay logias Pueden crear Su propio Bueno Están los de esta campaña Pueden crear Sus propias Logias Y pues La verdad Está divertido ¿No? Este Que hay imágenes ¿No? De De la ciudad De Londres ¿No? Así Pues hombres Lobos Sherlock Holmes Jack el Destripador Van Helsing Es todo lo que hay Al setting Pero bueno Gracias por su atención Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!